Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, pero no se da ni cuenta que un corazón ha barrado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca. Cabaño de la sabana que tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo de boca.